1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¿Lo vais a hacer, sí o no? ¡Gracias! Pero ahora lo que queremos hacer es un ratito de música negra y que todos os apuntéis a nuestro Club del Soul. ¡Gracias! 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 ¡ הב� agracias! ¡Gracias! 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 y 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 Por ello tendría que ser vírgenes, enamorándose sin más, y deja llenar el aire un buen olor como el que dejas tú. Cada día que pasa me vas más alto, pero nunca estás sola, es una esclavitud, abre tu corazón, hay amor para mí. Dentro de ti, dentro de ti, van las amigas en verano acaban, aunque con sus familias, sus hermanos son otra vez. Almas desnudas son sirenas pálidas, y con los chicos tívidas y mágicas. Cuántos sentidos duermen en su cama, y cuántos sueños que esconder, siempre esperándote su deseado, como esperas tú. Cada día que pasa te voy más alto, y sola esta noche, resuelvo conmigo. Cuánto en mi corazón, hay amor para ti, dentro de mí. Dentro de ti, se sienten más amigas, inventando amores y compartiéndolos. Tal vez, no miras hasta el fin, creyendo en la amistad igual que... La verdadera amiga es como tú. La verdadera amiga es como tú. La verdadera amiga es como tú. ¡Gracias! A los chicos hay que decirles que también están las chicas con ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!